Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Poner nuestra confianza en Dios es mucho más fácil hacerlo cuando en la vida todo está bien que cuando estamos enfrentados a momentos de tragedia, de dolor, de pena, de angustia. Sin embargo, son en esos momentos de dolor, de tragedia, de angustia, cuando tenemos que poner nuestra confianza en Dios absolutamente, sabiendo que Él es poderoso, sabiendo que Él es un Dios amoroso y sobre todo reconociendo que Él tiene en mente nuestros mejores intereses. Cuando decides confiar en Dios totalmente, completamente, sabes que haces, lo estás honrando a Él y al mismo tiempo te estás quitando una carga o muchas cargas que no estás destinado a llevarlas. Por eso, aprenda a poner siempre tu confianza en Dios, reconociendo que Él está en control y Él sabe siempre que es lo mejor para ti. Confía en Dios, no solo cuando en la vida todo está bien, sino aún en los momentos más difíciles de tu vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 13 del 54 al 58. Escuchemos lo que nos dice hoy esta palabra viva. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía, ¿Dónde aprendió este todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el carpintero y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas aquí también entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer en Él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra un profeta menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en Él. Siempre he creído que el regreso de Jesús a su tierra natal, a Nazaret, el lugar donde Él se había criado, allí donde había pasado su infancia, allí donde había trabajado como carpintero, tuvo que ser una experiencia muy frustrante, pero más que frustrante, muy dolorosa. Porque me imagino que cuando Jesús llegó allí, a Nazaret, Él iba cargado de grandes expectativas, de muchos deseos y anhelos de hacer cosas grandes en favor de aquel pueblo en el cual Él había crecido. Llevaba con Él la unción, el poder de Dios para bendecir, para sanar, para liberar, para hacer grandes milagros como ya los había hecho en otros lugares. Sin embargo, no fue así, porque dice la palabra de Dios, no pudo hacer allí, y esto es literal lo que dice, muchos milagros, porque la gente no tenía fe en Él. Nazaret, Nazaret fue un pueblo privilegiado. Pensemos por un momento, este pueblo vio crecer al Hijo Santo, al Hijo Único de Dios. Él estuvo en medio de ellos, allí estuvo trabajando, como un carpintero. Y sin embargo, cuando llegó Jesús, ahora como maestro, ahora como rabino, con sus discípulos, dispuesto a bendecir a aquel pueblo, no creyeron en Él. Se les hizo muy familiar. Parecía que ellos lo conocían desde toda la vida. Y aunque era evidente el poder de Jesús, aunque era evidente su salvería cuando Él hablaba, aunque era evidente el poder para hacer milagros, aún así, no quisieron ver más allá de lo que ya ellos conocían. Empezaron a preguntarse, ¿de dónde este conocimiento? ¿De dónde este poder? Y ellos llegaron a sus propias conclusiones. Ellos no podían creer que el origen, la fuente de esa salvería y de ese poder, venía de Dios, que Dios estaba actuando a través de Él, a través de su Hijo. Pero a ellos les parecía muy difícil que Dios estuviera actuando a través de alguien tan sencillo, tan simple, como uno de ellos, como Jesús, el carpintero. Tanta familiaridad con Jesús no les hizo ver, no les permitió ver que Él era mucho más que eso, que Dios estaba actuando a través de Él porque era su Hijo. Ellos simplemente pensaban y deducían esa salvería, ese conocimiento, ese poder. ¿Dónde lo adquirió? ¿No fueron sus padres? Porque sabemos quiénes son ellos, gente sencilla. Sabemos que no fue a Jerusalén a formarse en una de las mejores escuelas con algún rabino famoso. Pero pudieron concluir que semejante salvería y poder venía de Dios. Pero no lo quisieron reconocer de esa forma. Siempre me sorprende esa grandeza de Jesús, esa humildad de Jesús. Por Él fueron creados los cielos y la tierra. Estamos hablando del Hijo Santo de Dios, que vivía en la gloria de su Padre. Y sin embargo, cuando llegó a la tierra, no eligió un palacio. Decidió un taller de carpintería. ¡Qué hermosura! ¡Qué ternura! ¡Y qué grandeza la de Jesús! Por eso Pablo va a escribir algo muy hermoso. En 2 Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 9, va a decir el apóstol San Pablo. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, esto es fundamental que lo entendamos, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre. Por causa de ustedes, para que por su pobreza, ustedes se hicieran ricos. Ya lo entiendes. Ya lo entiendes porque Él se hizo pobre. Esto es lo que tenemos que reconocer y alabar en todo momento. Esta grandeza de nuestro Dios, que se hizo pobre por nosotros. Y que habiendo sido el Hijo de Dios, pudo haber escogido otro lugar para Él nacer, para Él crecer. Sin embargo, eligió a aquel humilde pueblo de Nazaret para criarse y trabajar allí como un simple carpintero. Pero ellos no quisieron creerle. Porque vuelvo y repito, se les hizo muy familiar, muy conocido. Y era imposible que este carpintero pudiera estar realmente haciendo lo que Él hacía. Últimamente ellos van a concluir también con otros líderes religiosos que lo que Jesús hace, lo hace movido por el poder de Belzebú. No por el poder de Dios, sino por el poder de Belzebú. Porque nunca fueron capaces de ir más allá de su incredulidad. De su incredulidad. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. La incredulidad ofende a Dios. Y la incredulidad le ata las manos a Jesús. Para poder bendecir a este pueblo. Llegó a Nazaret con deseos, con ilusiones, con anhelos. De poder regalarles a ellos sus bendiciones. Las bendiciones de Dios. Este pueblo pudo haber sido un gran recipiente de todo lo que Dios tenía preparado. Grandes bienes para darles. Grandes beneficios. Pero la incredulidad les impidió recibir lo que Dios tenía para ellos. Jesús, de hecho cuando leemos la versión de Marcos. Y esto es muy interesante. Porque en el Evangelio hay solamente dos ocasiones donde Jesús realmente se siente admirado. Se siente realmente admirado. Asombrado si ustedes quieren. Solo hay dos ocasiones donde Jesús se siente admirado. La primera vez es cuando Jesús se sintió admirado por la fe de un centurión. De un capitán romano. Y esto lo encontramos nosotros en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 7. En el versículo 9. Recordemos aquel centurión romano. En Cafarnaún. Cuando se dio cuenta que Jesús había llegado allí. Mandó a unos ancianos. Para pedirle a Jesús que viniera a sanar a su criado. Y este hombre sabemos que era un hombre respetado. Un hombre que había construido incluso una sinagoga. Para el pueblo. Este capitán romano. Y cuando Jesús está acercándose. El capitán romano. Ahora manda a unos amigos para decirle a Jesús. No te molestes en entrar a mi casa. Porque no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di una palabra. Y mi criado quedará sano. ¿Sabes qué dijo Jesús? Acerca de este hombre. Escuchemos. Dice el versículo 9. Jesús se quedó admirado. Admirado. Al oír esto. Y mirando a la gente que lo seguía. Le dijo. Les aseguro que ni siquiera en Israel. He encontrado tanta fe como en este hombre. Tanta fe. Lo admiró la fe de esta gente. Quedó admirado ante la fe de este capitán. Pero hay otro momento. Donde Jesús también es admirado. Y se siente admirado. Pero ya no fue por la fe. Sino por la incredulidad. Y ¿sabes dónde sucedió? En Nazaret. En este texto que acabamos de escuchar hoy día. Y en la versión de Marcos. En el capítulo 6. En el versículo 6. Va a decir. La palabra de Dios. Hablando de Jesús. Y estaba admirado. Porque aquella gente. No creía en él. Estaba admirado. Porque aquella gente. No creía en él. Dos momentos. En los cuales Jesús. Se siente admirado. Ante la fe del capitán romano. Y ante la incredulidad. De su propia gente. Allí en Nazaret. Y por eso no pudo hacer allí. Muchos milagros. Porque Dios ha diseñado. La fe. Como el instrumento. Como el camino. El caos. El conducto. El medio. Para que seamos. Beneficiarios. De sus bendiciones. Que importante es la fe. Y que importante es. Aprender a descubrir. Semillas de incredulidad. Que a veces pueden. Meterse en el corazón. Y que nos hacen daño. Porque la incredulidad. Nos roba las bendiciones. De Dios. Porque la incredulidad. Ata a las manos. De Jesús. Para actuar. En favor de nosotros. Porque la incredulidad. Eventualmente. Condena. Recuerda. Que el que cree. No está condenado. Pero el que no cree. Ya ha sido condenado. Por no creer en el Hijo único de Dios. Dice San Juan. A veces la incredulidad. Pareciera meterse. En el corazón de nosotros. Sobre todo en esos momentos. Cuando Dios hace silencio. Cuando sentimos que Dios nos responde. Las oraciones. Cuando pasamos por momentos difíciles. Podemos sentir a veces como que. La semilla de la incredulidad. De la desconfianza en Dios. Comienza a germinar. A crecer. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Para orar. Para alimentarnos de la Eucaristía. Para leer la palabra de Dios. Para fortalecer nuestra fe. Porque la fe es el camino. Que Dios ha diseñado. Para que podamos recibir. Y ser testigo de sus bendiciones. La incredulidad nos hace mucho daño. Porque la incredulidad niega lo que es evidente. Cierra los ojos ante lo que es. Claro. Palpable. Y repito. Y condena. Condena nuestra vida. De otro lado la fe. Trae grandes recompensas a nuestra vida. Por eso alimenta tu fe. Y que el Señor. Este admirado. No de tu incredulidad. Sino de tu fe. Y Dios recompensará siempre tu fe. Dice la palabra de Dios en la carta a los hebreos. En el capítulo 10.35. No pierdan pues su confianza. Porque ella les traerá una gran recompensa. No pierdas tu confianza. Porque te traerá una gran recompensa. Y quien te recompensará Dios. Y dice allí mismo en el capítulo 11. Versículo 6. Pero no es posible agradar a Dios. En otras palabras. Es imposible agradar a Dios. Sin tener fe. Porque para acercarse a Dios. Uno tiene que creer que existe. Y que recompensa a los que le buscan. Hay que creer. Hay que creer. Hay que confiar. Hay que buscar a Dios. Sabiendo que Dios recompensa nuestra fe. Hoy oro por ti. Para que tu fe sea alimentada. Para que tu fe sea sostenida. Para que tu fe pueda ser engrandecida. Por esta palabra de Dios. Que puedas creer. Que puedas confiar. Y que puedas ajustar tu vida. A lo que Dios pide y quiere de ti. Dios está contigo. Dios quiere hacer grandes obras en tu vida. Dios quiere que tu seas testigo. De su poder. De su gloria. Él quiere bendecirte. Él quiere hacer milagros grandes en tu vida. Pero sabes que espera. Espera que tengas fe. Que tengas fe en Él. Que creas que Él realmente. Es el enviado. El Hijo único de Dios. Que ha venido para salvarte. Y para bendecirte. Todos los días de tu vida. Que Dios te acompañe. Que Dios te bendiga. Y puedas ver y sentir. Su poder. Acompañándote. Protegiéndote. Y bendiciéndote a ti. Y a todos los tuyos. Cada día de tu vida. Y le sigue la bendición de Dios. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda. Sacerdote.